Ridículos, de gente que, como grafiteros, que quieren expresarse como de esos chamaquitos que se mandan recaditos en la primaria. Me parecen estúpidos y ridículos. Y si yo no puedo decidir por ellos, son decisiones de ellos. Si creen que puede suceder aquí, pues que vengan. No voy a decirles no vengan, ni me voy a ir a una iglesia a rezar para que me llegue. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prepararme para recibirlos si es que quieren venir. Eso es todo. Gracias, secretario.